Además de las definiciones previstas en la Ley General de Cambio Climático, la Ley General de Dividuo Ecológico y la Protección al Ambiente y la legislación estatal en materia de protección al ambiente se entenderán por adaptación, medidas y ajustes en sistemas humanos o naturales como respuesta a estímulos climáticos proyectados o reales a sus efectos que puedan moderar el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos. Adaptación basada en ecosistemas, uso de la biodiversidad, y servicios ecosistémicos en una estrategia de adaptación.